Hola, ¿cómo están? Hola, Juan. Yo soy Marla Robles Ramírez, directora de la Escuela de Seguridad Laboral y Ambiente de la ULACID. Hola, yo soy Daniela Costa Álvarez y soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Seguridad Laboral y Ambiental. Hola, mi nombre es Juan Manuel Quezada. Soy profesor de la carrera de Seguridad Laboral y Ambiental en los cursos de bachillerato y licenciatura. Hola, mi nombre es Fabola Chávez y soy estudiante de Ingeniería en Seguridad Laboral y Ambiental y miembro del Green Group ULACID, el movimiento de liderazgo. Nosotros en ULACID, dentro del programa del plan de estudios que ofrecemos, tenemos dos enfoques importantes, todo lo que es la parte de la seguridad laboral y todo lo que es la parte ambiental. La idea es que la carrera tenga en alcance a todas las actividades económicas o todos los procesos que mencionaba Marla a nivel de construcción, verdad, todo lo que es la parte de manufactura, sector servicios y demás. Los cursos van enfocados mucho en lo que tiene que ver con lo que es la parte de economía, manejo de materiales peligrosos, todo lo que tiene que ver con lo que es toxicología, anatomía, todo lo que es la parte del sistema de gestión, específicamente todo lo que es normativa, que es lo que es el marco regulatorio, específicamente para nosotros es sumamente importante. Y ofrecemos, verdad, dentro de lo que es la parte de la licenciatura, un programa de seguridad industrial, enfocado directamente, específicamente para identificar, reconocer y evaluar todas las situaciones que puedan generar algún accidente laboral, específicamente igualmente en todas estas actividades económicas. Seguridad laboral es como un compendio de actividades, verdad, un compendio o un compendio, un paquete de actividades que tenemos que realizar en función al beneficio de los trabajadores. Nos permite conocer desde aspectos tan básicos como es la señalización en un área de trabajo o la definición de una medida de seguridad específica en un proceso hasta determinar qué tan contaminante es el ambiente laboral en términos de ruido o de iluminación o de calor. Nos permite conocer cómo mejorar el entorno laboral para que una persona pueda desarrollar su trabajo física, emocionalmente, bien y que a lo largo de su vida laboral no vaya a incurrir ninguna lesión sobre su persona. Eso nos facilita y nos llena de satisfacción saber que tenemos el conocimiento para poder incidir sobre la vida y sobre también quienes dependen de una persona para realizar una tarea, por simple que sea. Eso es salud ocupacional, eso es seguridad laboral y ambiente y yo siento que somos personas que ayudamos a personas, que tenemos empatía y que nos satisface hacer ese trabajo. Cuénteme, ¿cómo les ha ido en estos tiempos de pandemia? ¿Cómo se han sentido? ¿Han extrañado la universidad? Bueno, yo la universidad la extraño un montón. Hacen mucho los clubes, el movimiento en la U. Claro que uno en la casa no se siente igual, ¿verdad? Estar en las clases, no poder conversar con los compañeros, pero la plataforma también ha permitido poder interactuar en grupos pequeños con los profesores y pues también ha sido bonito estar en casa cómodos y poder seguir estudiando. En realidad ha sido un cambio a nivel de todo lo que es la metodología, con el apoyo de lo que nos da la universidad con respecto al Blackboard y los diferentes avances que vamos teniendo a nivel de universidad con respecto al e-learning. Vamos revisando muchos aspectos con respecto a lo que es modernizarse, ¿verdad? Modernizarse con respecto a lo que es las clases, ¿verdad? ¿Cómo han sentido los proyectos? ¿Han visto algún cambio? ¿Qué sienten en esta metodología que usa ULACID de manejar proyectos? ¿Cómo lo han visto en estos tiempos? Bueno, con lo de los 100% proyectos, la universidad me permitió continuar con normalidad. Encontré empresas donde me aceptaron súper bien. Con lo del protocolo, me activaron a mí un protocolo aparte, puedo ingresar a las empresas, hacer todos los proyectos con normalidad y la práctica la llevo de la mano igual, que esté en práctica uno. Y ha sido todo tranquilo, digamos, la universidad me ha dado todo el apoyo, el seguimiento y no he pausado nada. Juan Manuel, ¿y cómo han tomado los compañeros, los estudiantes, los proyectos? Pienso que las expectativas de los estudiantes, si ustedes me dirán, ¿verdad? Se han superado. Porque dependiendo del tipo de curso, hemos podido hacer un benchmarking con respecto a muchas empresas o mucha información que manejamos en la web. Hay muchas empresas que ofrecen información sobre los diferentes programas de salud y seguridad que tienen a nivel mundial. Entonces, cuando realizamos los proyectos, aunque estemos en la casa, aunque algunos nos den la oportunidad de visitar las empresas, también tenemos ese chance de buscar mucha información y diseñar proyectos con información de Europa, de Estados Unidos y realizar diferentes tipos de comparaciones, tomando en cuenta las diferentes poblaciones que tenemos, todo lo que es la genética y demás, todo lo que son los equipos, tipos de computadoras y demás, productos peligrosos, ¿verdad? Las diferentes materias. Entonces, ha sido muy interesante porque más bien pienso que para los estudiantes la expectativa se ha superado desde el punto de vista que tal vez no visita la empresa, pero estamos conociendo mucho de las empresas a nivel mundial, generando oportunidades de mejora, pero también viendo las cosas buenas que hacen, que nos sirven nosotros acá para tropicalizarlo en Costa Rica. Contextualizando lo que indica Juan Manuel sobre las expectativas que él espera de la presentación de las vivencias de otras áreas o otras culturas con respecto a la contextualización en nosotros como futuros higienistas y demás, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes el laboratorio? ¿Han tenido la oportunidad? Recuerden que tenemos un aula laboratorio en donde tenemos los equipos de medición, sonómetro, luxómetro, vibrómetro. Tal vez cuéntenos más o menos esa experiencia de ustedes como estudiantes para poder hacer uso de ese equipo y la valoración de contaminantes ambientales y físicos, que es parte esencial de nuestra formación. Bueno, yo lo que es la medición de materiales, de agentes físicos, lo he hecho como más teórico, porque lo aprofino lo he aplicado mucho como con videos, todo esto del aula virtual, pero las veces que tuve la oportunidad de estar en el laboratorio fue como para anatomía, fisiología, ¿verdad? Que utilizamos mucho lo que era el esqueleto, para ver todo lo que era el sistema anatómico y lo que es contraincendios, los extintores, RCP. Si estuve como viendo todo ese equipo, me parece que la universidad está muy bien equipada, ¿verdad? Y pues ahí también los equipos de mediciones que tenemos, no he tenido la oportunidad de utilizarlos. He visto a mis compañeros porque he estado al lado de ellos cuando los han estado utilizando y el equipo es importante, ¿verdad?, aprender a utilizar, pero estamos muy bien equipados. También pienso que en las clases virtuales los profesores esto, ya que no tenemos los objetos en la casa, sino que están aquí en el laboratorio, siento que los profesores también se han puesto creativos en enseñarnos cómo utilizarlo, aunque no lo tengamos en nuestras manos, con ejemplos, con videos y demás imágenes, para nosotros podernos, incluso desde la casa, poder familiarizarnos con este tipo de implementos para salud ocupacional. Quisiera saber ahora que vos estás en la práctica profesional 1, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo es que te sentís? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo has desarrollado lo que has aprendido a lo largo de tu carrera como estudiante en ULACIT? Bueno, a mí el 100% de proyectos para la práctica me funcionó excelente, digamos. Todo lo que yo fui aplicando desde mi primer cuatrimestre, los proyectos que hice en diferentes empresas, ya sean chiquititas o grandes, el plan de manejo de químicos, la administración de materiales peligrosos, lo he aplicado todo desde la matriz de compatibilidad que vimos en toxicología, en materiales peligrosos, plan de manejo de residuos, el plan de emergencia que lo vemos en el primer cuatrimestre de principios de salud ocupacional y también lo hemos visto como en normativa, que vemos mucho lo que es la legislación para el plan de emergencias. Lo apliqué 100% en esta empresa ya, el plan de emergencias, y ya estoy con plan de manejo de residuos y estoy ahorita con plan de salud ocupacional. Es importante, ¿verdad? Porque la carrera de nosotros no únicamente se centra a lo laboral, sino también al ambiente. Personalmente, eso es lo que más me gusta de la carrera, que es bastante variada y tiene diferentes situaciones y como que todos los días puede ser algo completamente diferente. Sí, nos permite conocer diferentes procesos, definir los riesgos, identificarlos, valorarlos, poder darles una caracterización y poder actuar sobre ellos. Eso es lo que hace Bonito Seguridad Laboral y Ambiente. Algo interesante con respecto a la carrera es que podemos trabajar en todas las actividades económicas que tenemos en nuestro país y algo que es similar y que es particular es que nosotros trabajamos con la gente y por la gente. Entonces, las personas mismas son nuestras aliadas y los objetivos que nosotros como profesionales en seguridad laboral hacen es mejorar las condiciones de salud y seguridad de estas personas. Entonces, como dice usted, Mayla, podemos conocer muchísimos procesos, ¿verdad? E identificar muchas situaciones de riesgo que pueden afectar a la gente y que nosotros como ingenieros, desde el punto de vista de seguridad laboral, podemos establecer mecanismos de control, sistemas de gestión para mejorar la salud de las personas y de cierta manera todos los procesos de trabajo generen una mayor eficiencia, una mayor efectividad y demás. Aparte de esto, de la formación que tenemos nosotros, ¿verdad? O ustedes como estudiantes, está el inglés. Entonces, ¿cómo se sienten ustedes con el inglés? ¿Les ha favorecido? ¿Cómo les ha ido en la impulsión cuando van a hacer algún proyecto a una empresa en específico o a la práctica? Aquí en Costa Rica, nosotros tenemos nuestra normativa de legislación en español, pero Salud Ocupacional también utiliza normas internacionales de Estados Unidos, como las NFPA, ¿verdad?, que vienen en inglés y pues si no tenemos bases en inglés o fundamentos en inglés, pues no vamos a poder aplicarlas a Costa Rica, ¿verdad? Entonces, que a nosotros nos den la herramienta, ya incluida dentro de la carrera, ¿verdad?, como salir como ingenieros bilingües, pues es sumamente importante porque no tenemos que acudir a otra universidad o llevar un curso extra para poder entender qué vamos a implementar, sino que durante la carrera vamos viendo el inglés técnico, ¿verdad?, no es el inglés que vemos, pues cuando vamos de paseo o el que escuchamos cuando vamos a otro país de viaje, no, sino que es un inglés técnico, sino que ya lo podemos aplicar, entendemos en qué estamos trabajando y pues podemos leer un documento formal súper bien. Igual en el campo laboral, ¿verdad?, esta es otra herramienta para una transnacional y demás y poder ustedes desarrollarse profesionalmente en el campo. Con respecto a este tema, es importante comentarles que nosotros como institución privada, pues somos la única universidad que imparte la carrera de Ingeniería en Seguridad Laboral Ambiental. Muchos, por el tipo de formación que nosotros tenemos, por el enfoque, el plan de estudios como tal, vienen acá para recibir su título, ¿verdad?, para estudiar y específicamente tomar en cuenta y salir a trabajar en todas las actividades. Como lo mencionaba Marla, las empresas con base a la normativa, con más de 50 trabajadores establecen la necesidad o el cumplimiento legal de un profesional. Pero también es importante comentar que hay muchas empresas que tienen menos de 50 trabajadores que también ven la necesidad y tienen la cultura de implementar programas de seguridad y la gente desconoce cómo implementarlos porque no son profesionales en ese campo. Entonces, existe la gran apertura de que podemos llegar de frontera a frontera, específicamente en todas las empresas, como profesionales constituidos y establecidos con un programa de bachillerato y licenciatura, específicamente la licenciatura enfocada en seguridad industrial. Y también es importante que se pueden colegiar, ¿verdad?, ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que ese también le da ese plus y esa fortaleza a los egresados de ULACID. De su experiencia como para el ingreso, ¿cómo fue el ingreso de ustedes aquí a la universidad? ¿Qué les ofreció la universidad para poder ser parte de este grupo? Vino a una entrevista, en la entrevista salí como una de las beneficiarias de la beca 100 y cuando entré, automáticamente me dijeron, entras con beca 100 y entras al Green Club, que el Green Club es el club ambiental de la universidad. Ahí trabajamos todo lo que son los temas para la comunidad universitaria, cómo promover el consumo sostenible, movilidad urbana. Bueno, personalmente yo apliqué por una beca de 50% y me la dieron y la verdad es que es una ayuda económica grandísima. Se puede decir que gracias a esta beca es que estoy estudiando en la universidad. Yo creo que ULACID nos da a nosotros la oportunidad de poner en práctica desde nuestro primer cuatrimestre hasta el último, todo lo que vamos viendo en las aulas. Entonces, eso es importantísimo, no solamente estudiar, estudiar para un examen y olvidarlo y esperarnos hasta que nos den el título para ponerlo en práctica, sino que vamos desarrollándolo durante los ocho cuatrimestres. Es importantísimo que todos los proyectos son en trabajo en equipo, entonces la empatía, el trabajo en equipo, que tenemos que ir trabajando y aprendiendo a desarrollarlo. Tenemos todas las herramientas y todas las oportunidades en ULACID para desarrollarlo. Entonces, yo creo que es importante considerar esta metodología para nuestro futuro. Gracias. 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 Gracias.